Marcela, no tengo que ir. ¿Cómo pudiste? Mi permiso. No, no me veas así. A mí ya no me compras con tu imagen de mujer perfecta. ¿En qué estabas pensando, por Dios? Ya baja la voz. Mis hijas pueden darse cuenta. Lo que hiciste fue horrible. Abelardo te ha dado todo. Te ama. Se desvive por ti. ¿Y tú vas y lo traicionas? ¿Por qué no te callas? No, no me voy a callar. Esto que hiciste no tiene nombre. Todos estamos muy preocupados por Frida. Tu hija está desaparecida. ¿Y tú mientras te estás divirtiendo, revolcándote con un policía con una zorra? Tú no tienes una idea de lo que significa estar casada con tu hermano. No conoces el infierno por el que hemos pasado. ¿Cómo no nos dimos cuenta la clase de mujer que eres para mí? Ya no me engañas. Y no te regreso el golpe porque claramente no somos iguales. Sé que fue un error lo que pasó con Martín, que no estuvo bien. Pero eso no lo voy a discutir contigo, sino con mi marido. Ahora te voy a pedir que te vayas de mi casa. Vamos a ver cuánto tiempo sigues siendo en tu casa. Disfruta los días que te quedan aquí. Porque muy pronto vas a salir de la familia. Y sin nosotros no eres nadie.